¡Estoy un río mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ea! ¡Por qué... ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! La verdad es que ahora me tratamos, crees que estás todo hecho pero me has equivocado Y un día de tanto he vencido y me pongo en tu lugar Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando, me estás alucinando Me estás alucinando, me estás alucinando ¡Gracias!